Situaciones de gol para concretarla, no quisieron entrar y después, bueno, ellos se encontraron ahí con el gol en una contra. ¿Se sintieron perjudicados por el árbitro? Mirá, los pequeños detalles obviamente no son excusas, pero bueno, eran para ellos. Después se vio ahí la repetición de la jugada tanto del Kun como de Ota, que ni siquiera fueron a revisarla. Pero bueno, me quedo con la sensación de la entrega de mis compañeros, dejaron todo, representaron la camiseta y el escudo y lo dejaron en lo más alto, así que me quedo con eso. ¿Y van a entrar con la frente en alto después de lo que ha pasado hoy, lo que jugaron? Como te dije, obviamente la primera sensación es de tristeza por el resultado, pero bueno, obviamente orgulloso porque entregaron todo, dieron todo hasta el final, contra todos y contra todos, así que nada, hay que seguir. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.